Porque ella es una reconocidísima top model de la agencia de promociones Gloria. Ella, escuchen bien esto, fue mi Santa Cruz 2010 y fue mi Bolivia Universo 2011. Tiene otro reinado más en 2012 que yo le voy a pedir que me lo aclaren un ratito, pero además es licenciada en Psicología o Psicología. Señoras y señores, damas y caballeros, con ustedes esta morocha despampanante. ¡Olivia Piñeiro! ¡Vamos, Olivia! ¡Pérenlo! ¡Saluda a Subarra! Hermosa, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? ¡Bienvenida! Estoy contentísima. Gracias por invitarme, Chocha, porque desde ya me estoy re divirtiendo. ¡Y vamos, equipo rojo! Mira, me encanta, todo lo hace con un gran ánimo y por eso con ese gran ánimo quiero que esto sea despacito. Le voy a pedir a Bebeto que no se zarpe y dejámela que llegue hasta el final de la pasarela. Lo que más me gusta. Despacito. ¿Lo que más te gusta en esto? ¿Estás segura que es lo que más te gusta? Ay, ya no sé qué vas a decir. ¿En qué me metí? No, Fernando, ¿estás segura que es lo que más te gusta? ¿La pasarela no ve? No sé, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? De la pasarela. ¿Es lo que más te gusta? Ajá. ¿Estás segura? Te pregunté yo. Segurísima. Vamos a ver si eso es cierto con ustedes en la pasarela de Jugados. ¡Olivia Piñeiro! Sexy, atrevida, sinvergüenza, cara dura, todo lo que usted quiera. Y esta noche está acá en Jugados. Otra vez, Bebeto, no me la dejaste llegar hasta el final. No me la dejaste llegar hasta el final. ¿Otra vez, otra vez? Decime, señores, que se ubicaba. Dejame que llegue hasta el final, por favor. Ahora sí. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Yo quiero aprender a hacer ese. A ver. Yo quiero que me enseñes a hacer ese. Ese, ¿cómo lo hago? Mira, Carlito, es algo innato. ¿Es algo innato? Soñando años de experiencia también, ¿no es cierto? Sí, no, la verdad que lo disfruto muchísimo. Me encanta, la pasarela, la foto. Lo que más te gusta es la pasarela. Las fotos me gustan mucho también. ¿Qué te gusta más, la pasarela o la foto? Elegí también, vos te gusta todo. Y Olivia, aplausos para Olivia Piñeiro. Gracias. Gracias, gracias a vos por estar aquí. Y ahora, están todos los famosos. Y ahora,